No está bien que la manden a la cárcel por su música diferente. Parece que por aquí hay quienes no aprecian un buen popurrí cuando lo oyen. Encíllese. ¡Sí! ¡Visión reiniciada! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Deja de rescatarnos! ¡Popi! ¡No sabes de quién es este! Soy la reina Poppy. ¿Cómo te llamas? Me llamo Justino. Ramón, él es Justino. Justino, él es Ramón. ¡Basta de formalidades! ¡Hay que irnos! Él es el señor Peluche, por cierto. ¡Fíjense! ¡Arre! ¡Corre tras este potro, Moni! ¡Está en el plan C, por cierto! ¡A la carga! ¡No escapen! ¡No! ¡Ay, no! ¡Continá! ¡Santil, reina Poppy! ¡No nos pierden a escapar! ¡Trape el Anesnor, conseguirlo! ¡No nos pierden a la cadena You're alive! ¡Sí! ¡Hija! ¡Sí! ¡Ándale, pinturón! ¡Haga lo suyo! ¡No que nadie escapa de mi mosacho! ¡Cosquillas, por favor! ¡Sujétate al señor Salute! ¡Arra! ¡Vamos a trapar! ¡Ah! 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 ¡Mino, cuidado! ¡No! ¡No! ¡No te están recercando! ¡No! ¡No lo lograríamos! ¡Oh, claro que sí! Bueno, espero que los del pub sepan nadar. ¡Ah! 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 ¡Ay, por el obstante del fin! ¡Pomperos escurridizos! ¡Ah! 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 ¡Ven, hijo mío! ¡Ay, señor peluche, estás vivo! Pensé que ya habías estirado la patita. Me alegro mucho que vinieras conmigo. A mí también. ¡Ya! ¡Ahí están! ¡Creo que los perdimos! ¡Vamos a estar bien! Gracias. No sé cómo podremos pagártelo. ¡Oh, espera! ¡De hecho, sí! ¡Con gomitas! ¿Gomitas? Ah, pues lo agradezco. Tienen un no sé qué, que qué sé yo. No es hora de degustar. Es hora de interrogar. ¡Hora de abrazar! ¡Rinocer! ¡Rinocer! ¡No! ¡Rinocer! ¡Rinocer! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, mira papi! ¡Sí, Runkstar! Nada, eso sí que está ardiente. ¡Un aplauso para sus antiguos líderes! ¡Bog! ¡Country! ¡Tecno! ¡Clásico! ¡Y el peor de todos! ¡Bog! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere ver lo que puede hacer el máximo power cord? ¡No! ¡No! ¡Supongo que un manual técnico gigantesco a veces sí es muy útil! ¡Pup, papá! ¡Justo a tiempo! ¡Ramón! ¡Ay, pero qué vomito! ¡El noviecito de Poppy se coló a nuestro concierto! ¡Muy tarde, Ramón! ¡Espera! ¡Ramón! ¡No! ¡Ramón! ¡Arroquea! ¡Qué loco! ¡Sí funciona! ¿Quién está listo para llenarse de tatuajes en todos lados? ¡Menos en la cara por si hay trabajo de oficina! ¿Estás convirtiendo a todos en rock zombies? ¿Sí? ¡Ya quiero roquear contigo, Poppy! ¡No, no, no, no! Ay, sol, desperté genial El día de hoy haré que todo sea real Soy reina y es mi misión además Los trolls desean nada más Divertirse y nada más Los trolls quieren, los trolls quieren Los trolls quieren Diversión además Yo me escondí del mundo quise escapar Más mi vida una chica logro transformar Quiero decirle que es mi luz y mi paz Pero los trolls desean nada más Divertirse y nada más Tan solo diversión ¿Qué más? Si el trabajo queda atrás Divertirse y nada más Los trolls quieren nada más Muy bien, reina Poppy, he preparado la agenda del día Oh, bueno, espero que sea cantar, bailar y abrazar No hacemos eso todos los días ¡Sí! ¡Good time! Good times These are the good times, baby These are the good times Leave your cares behind ¡Oh, baby, ven rápido! ¡Es una emergencia! Diamantino, ¿qué te pasa? Voy a tener un bebé ¡Haremos oberoles mil minutos! ¡Quiero que siga mi ejemplo! ¡No quiero ser hermana mayor! ¿Y ahora cómo le ponemos? ¿Qué te parece? Diamantito Diamantito Soy, sí, que en mi papi yo nací Soy en pura pillanina Que a tu cara avanzo así El río está en mis huesos Y es la música mi ley Y como día pop y sé que voy a ser el rey ¡No quiero ser hermoso! Oye, qué buenos pasos, Cooper Es mi naturaleza Grandulón, señor peluche ¡Qué prendidos! Sí, discúlpanos, reina popi